Madrecitas, quiero felicitarlas por esa gran labor que hacen, felicitaciones y quiero darles una recomendación a esas mamitas que tienen niños pequeños y que los dejan en el computador y en el celular ahí mirando. La tecnología no es mala, malo es que los dejen solos, quieticos, ahí que porque no pasa nada, no sabemos con quiénes están charlando, qué están visitando, qué fotos les llegan, ojo con eso. El mensaje es que instalen un control parental, un control parental y qué es esa joda, pues con eso se permite bloquear los contenidos que son para adultos y que no necesitan los niños, saber que están consultando, chateando, mirando por aquí y con quiénes se están relacionando. Recuerden mamás, que de nuestra pilera depende que nosotras estemos tranquilas con nuestros hijos. Feliz día de la madre y un beso para todas las madres y hasta las santandereanas. Feliz día de la madre.